Hola que tal mi nombre es Brian y hoy vamos a ver los pasos de un proceso gráfico de un flyer, vamos Explicación e idea del cliente, en esta parte es importante ya que el cliente nos va a dar toda la información detallada para colocar en el flyer También es importante que nos mencione si se va a publicar en algún tipo de red social o si va a ser para impresión Para poder nosotros como diseñadores diagramar los elementos como el título, imagen, logo y la descripción en el flyer Parte 2, referencia y creación del modboard Una vez que nos haya pasado el cliente toda la información pasamos a investigar más sobre el tema Para poder buscar las imágenes, textura, fondo, tipografía, color, todo relacionado al tema que nos haya mencionado el cliente Paso 3, construcción del flyer En esta parte es donde nosotros ya hemos escogido nuestras imágenes, nuestros colores, las formas que vamos a aplicar Y lo más importante el tipo de tono de comunicación que vamos a reflejar en nuestro flyer para el público objetivo Paso 4, presentación del flyer En esta parte es donde nosotros acabamos de diseñar el trabajo para poder presentarle al cliente la idea, el objetivo, el concepto que refleja el trabajo Paso 5, cambios y corrección del cliente Una vez que hayamos presentado el trabajo al cliente con el objetivo del flyer Pasamos a las pequeñas modificaciones y correcciones para que el flyer sea más agradable hacia el público objetivo que queramos Paso 6, aprobación del flyer Una vez que hayamos modificado y hecho las correcciones del cliente Pasamos a la entrega del trabajo Ya sea para impresión o alguna red social para publicar que hayan quedado con el cruzario Gracias